Mi nombre es Carlos Pérez, militante de la juventud revolucionaria del PRT. Carolina es una activista y estudiante colombiana que desapareció en Ecuador en abril del 2012. Ella llevó a cabo luchas muy importantes, sobre todo en contra de políticas neoliberales, que venían a afectar el presupuesto de las universidades públicas. Y se perdió en Ecuador, y esas son fechas en las que la burocracia judicial, la burocracia y el sistema judicial de Ecuador ni siquiera ha permitido que al caso de Carolina se le asigne un fiscal y apenas, de una manera negligente y irresponsable, apenas se está tomando testimonio de los... Es una cosa que no entiendo. Yo vi un mensaje en Twitter, en las redes sociales, que exijamos lo de Carolina Garzón, que es miembro del partido ni sé cuánto. Carolina Garzón es una chica de 21 años colombiana que desapareció en el país. Ha sido una tragedia. Me he reunido varias veces con su familia, se le ha dado todo el apoyo. Tenemos a toda la policía buscando, les ha ofrecido recompensas. Primera vez que nos enteramos que estaba afiliado a algún movimiento. Pero la mala fe llega a tal límite que quieren insinuar que la ha desaparecido el gobierno ecuatoriano. No sé qué pretende. Porque estamos haciendo todo lo posible para encontrar a una joven desaparecida, lo cual es una tragedia para cualquier sociedad, para cualquier ser humano. O sea, fue una chica que fue con un grupo de chicos, vendían pulseritas, etc. Y desapareció misteriosamente. Toda la policía la está buscando. Hemos ofrecido recompensas. Y ahora poco menos somos culpables de esa desaparición. El jueves 8 de mayo pasado yo fui expulsado del auditorio derecha de la Universidad de Costa Rica, puesto que en él se llevaba a cabo una actividad donde el presidente Rafael Correa iba a dar una conferencia. Y su seguridad personal me expulsa de la actividad por una protesta absolutamente pacífica, incluso en silencio, en donde yo mostraba un cartel con la imagen de Carolina Garzón. Los jueves de seguridad ecuatorianos sacaron de esta manera del auditorio a uno de los manifestantes. El suyo no es un caso aislado, ya que ante esto la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador ha denunciado 120 casos desaparecidos, actualmente sin resolver, situación ante la cual el gobierno ecuatoriano no ha podido resolver y se ha quedado corto en sus acciones concretas. Los familiares de la compañera Carolina Garzón, sus amigos y compañeros, continuaremos esta pura batalla hasta donde sea fácil.